Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad para nosotros, Carlos Jacinto, y para mí es un honor compartir el escenario el día de hoy. Y a nombre de Colgate con Palma Libre, poder traer esas historias que nosotros estamos haciendo desde nuestra compañía para hacer del valle un valle más verde. Con eso queremos arrancar, pero primero contarles qué es Colgate. Nosotros tenemos una historia bastante grande a nivel mundial. Somos una compañía de más de 200 años que tenemos de historia, pero orgullosamente en Cali por más de 70 años. El año pasado cumplimos en Colombia 80, pero estamos en Cali, en el Valle del Cauca, desde hace 70 años. Tenemos una fábrica que es multicategoría y abastecemos a toda la región andina. No solo Colombia, somos el hub para Ecuador, Perú, Bolivia y recientemente también para Venezuela. Desde aquí enviamos productos de tres categorías. Básicamente todo lo que es cuidado oral, que es pasta dental. También cuidado del hogar, con nuestras marcas también poderosas, como son Acción, Fabuloso, Suavitel. Pero también tenemos todo el cuidado personal, Palmolive, Protex, Desodorantes, Lady Speed Stick y Speed Stick. Orgullosamente con reconocimientos a nivel mundial, como pueden ver ahí, hemos sido por seis años consecutivos también nombrados en el índice de sostenibilidad de Dow Jones. Pero también tenemos la marca número uno en economía circular por Bloomberg. Y orgullosamente por líderes, porque estamos presentes en más del 60% de hogares a nivel mundial. Tenemos una responsabilidad bastante grande en términos de sostenibilidad. ¿Dónde estamos? Seguramente han visto, nosotros estamos ubicados en la carrera primera. Ahí, desde ahí fabricamos, despachamos para toda la región andina, como mencioné. Pero también tenemos una bodega que estamos operando desde el 19, desde el 19. Cerca Palmira, cerca al aeropuerto. Y de allá despachamos, es nuestra bodega grande para nosotros hacer el despacho a los clientes nacionales. Bueno, buenos días a todos. Como decía Pilar, en verdad que nos sentimos súper afortunados, súper orgullosos de estar aquí. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, pues es algo que está en el ADN de la compañía, de Colgate Palmolive, desde hace muchos años, y estar externamente, volvernos más externos, participar en este tipo de foros, en verdad que creemos que es el camino para conectar con el sector empresarial, para conectar con el gobierno y generar mucho más inercia, de manera que creemos esa conciencia en todos los consumidores, en las empresas y en nuestros socios de negocio. Y es por eso que quiero compartir aquí nuestro propósito, que como pueden ustedes ver aquí, pues somos Colgate, una compañía de cuidado, de innovación, de crecimiento, que estamos reimaginando un futuro más saludable para todas las personas, sus mascotas y nuestro planeta. Y resalto en Negritas, resaltamos ahí en Negritas reimaginando un futuro más saludable, porque justo estamos convencidos de Colgate que a través de nuestras marcas y de nuestros productos, estamos contribuyendo en la salud, no sólo también de las personas, sino del planeta. Y conectado con ese propósito, queremos compartir con ustedes nuestros valores. Tenemos el valor del cuidado, donde estamos unidos para hacer del mundo un lugar mejor, muy conectado con este tema de sostenibilidad. Somos valientes y tenemos la valentía porque impulsamos el cambio y hacemos que las cosas sucedan. Y finalmente somos inclusivos, porque creamos un sentido de pertenencia para todos. Entonces, todas nuestras acciones, toda la manera en que trabajamos los colaboradores de Colgate por el Molive, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros consumidores, es guiados por estos tres valores. Estamos reimaginando un futuro, insisto, mucho más saludable y sostenible. Y además creemos que todos merecen un futuro por el cual puedan sonreír. Tenemos tres ambiciones grandísimas y están en este slide, como lo pueden ver, que hacemos un impacto gigante en términos de sostenibilidad. Son tres cosas. La primera es cómo nosotros generamos un impacto social y una campaña aquí, bandera para nosotros, sonrisas brillantes, futuros brillantes y seguramente conocen varios de aquí al doctor Muenlitas. También cómo ayudamos a millones de hogares en mejor consumo y consumo a través de nuestros productos. Pero el día de hoy vamos a hablar de qué estamos haciendo al interior de la compañía para nosotros contribuir, poder preservar nuestro entorno en el cual nosotros estamos fabricando. En este orden de ideas tenemos varias acciones y nuevamente nos vamos a enfocar en todo lo que es nuestro entorno. Y hoy queremos compartirles tres acciones, tres cosas grandes que estamos haciendo. Uno, el uso responsable y la conversión que estamos haciendo en energía. Dos, cómo estamos haciendo y manejando de manera responsable el recurso hídrico y el agua que tenemos nosotros. Pero tercero, también cómo estamos ayudando que a través de nuestros empaques tengamos empaques sostenibles y que no generen un problema en nuestro entorno. Entonces, aquí nuevamente transición energética es grandísima. Nosotros podernos mover de generar energía o de obtener energía, pero de fuentes que sean renovables, es nuestra visión. Cómo vamos a generar un balance cero de agua y también cómo hemos venido desarrollando para que nuestros empaques sean 100% reciclables. En términos de energía, nuestra ambición como compañía y para Cali es llegar al 20, 30, que el 100% de la energía que nosotros usamos para transformar nuestros productos y nuestras materias primas vengan de fuentes renovables. Pero para esto queremos dejarles un corto video para que vean parte de las acciones que tenemos. La energía solar es una fuente de energía 100% limpia y renovable que reduce la dependencia del carbón y el gas natural para la producción de electricidad. En el 2020 se puso en marcha la primera fase de instalación de paneles solares y en el 2021 la segunda fase para una generación de energía de más de 1.600.000 kWh, lo que es equivalente a reducir las emisiones de CO2 de 461 carros al año o al consumo de más de 11 millones de televisores en un año u 850 hogares. En 2023, en la planta de CO2 instalamos una planta solar con 542 paneles, con la que vamos a generar aproximadamente 300.000 kWh al año. Esta planta disminuirá las emisiones de CO2 de 37.8 toneladas, lo que equivale a una plantación de 2.364 árboles. Por eso, con Cate Farmonive, las metas de sostenibilidad son de vital importancia en nuestra estrategia general de negocio, crecimiento y aporte a la salud del planeta y sus habitantes. Estamos realmente orgullosos de que nuestros productos sean fabricados con un alto compromiso con la calidad y el cuidado del medio ambiente. Por lo que seguiremos con el cruciado para crear un futuro más saludable y sostenible para todos. Y no acabo aquí. Quiero compartirles que justo en este instante estamos en nuestra fase 3, en donde la gran mayoría de los techos de nuestras fábricas también están siendo renovados y con paneles solares. Bueno, ¿y qué estamos haciendo? Como decía Pilar, desde el punto de vista del cuidado del agua. Bueno, también tenemos una meta muy importante, que es también para el 2030 alcanzar el balance cero de agua. Y para esto también traemos un video que les queremos compartir, que contiene justo toda la estrategia. En nuestra planta de colgante palmolibia en Cali, Colombia, fabricamos productos de uso diario, abones, crema dental, limpiadores líquidos y detergentes. El agua es esencial, no solo como materia clima, también para nuestros procesos de limpieza, sanitización, encreamiento y generación de vapor. En nuestra compañía contamos con una planta de tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas que descontamina el agua antes de su liberación al alcantarillado público. Recientemente implementamos nuevos procesos de tratamiento que nos permiten reutilizar el agua tratada en la caldera y las torres de enfriamiento. Esta iniciativa, además de cumplir con las regulaciones, es una estrategia inteligente que aporta a la sostenibilidad. Se han implementado sistemas de filtración, los cuales se seleccionaron cuidadosamente para no aumentar el costo de tratamiento, generando ahorro comparado con el costo del agua de la ciudad. La introducción de este nuevo proyecto se desarrolló alineado con el enfoque FIT, aprovechando herramientas digitales, de automatización, análisis de datos para optimizar los costos de tratamiento y así promover el crecimiento de la compañía. Con una inversión de más de mil millones de pesos, el proyecto se instaló, se puso en marcha y se validó en el primer semestre del 2023. Gracias a esta innovación, hemos logrado reusar el 35% del agua consumida en nuestras calderas y torres de enfriamiento, aproximadamente 1.800 metros cúbicos, lo que equivale al consumo de 86 familias al mes. Nuestro objetivo es ambicioso, aspiramos a hacer net zero water, es decir, rehusar la totalidad del agua utilizada en nuestros procesos. Esta meta representa un avance significativo hacia el desarrollo sostenible, protegiendo nuestro recurso hídrico y evitando su desperdicio. Y orgullosamente, algo que se desarrolló a nivel local, ahorita nuestras subsidiarias los están copiando a nivel mundial. Entonces, orgullosamente, hecho en Cali y compartido a nivel mundial. Bueno, ya les explicamos qué estamos haciendo atrás de la energía, también atrás del agua, pero también, aparte, qué estamos haciendo en residuos sólidos. Y aquí, con mucho orgullo, les puedo compartir que todas las operaciones de Colgate Palmoy de Colombia, y no sólo las de Colombia, sino también las de Ecuador, las de Venezuela, en general en la región, están certificadas por True Net Zero Waste. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los desechos que se generan en nuestra planta de producción, como en nuestra bodega de almacenamiento y distribución, pues no llegan a un relleno sanitario, no están contaminando el suelo ni el ambiente, es decir, están canalizándose y reaprovechándose, de manera que no causen un impacto en el suelo y en nuestro planeta. Entonces, muy orgullosos de que el 100% de nuestras operaciones están certificadas. ¿Qué estamos haciendo también en el desarrollo de empaques? Y aquí hay una gran responsabilidad y mucho compromiso que Colgate Palmolive tiene, porque al ser líderes en la mayoría de nuestras marcas, al estar presentes en esos millones de hogares, con cremas dentales, con productos de cuidado personal y con productos del hogar, pues hay una gran oportunidad en trabajar en estos empaques. Entonces, queremos eliminar todos los empaques que no son necesarios y que son problemáticos. Queremos eliminar el PVC de todos ellos. Además, queremos empezar a incorporar, más bien, a eliminar el plástico virgen que hoy estamos usando en muchos de ellos y empezar a incorporar plásticos reciclados post-consumo. Y con todo esto, que efectivamente todos nuestros empaques que utilizamos en nuestros productos puedan ser reciclables, reutilizables o compostables. Y para esta última categoría, de tal vez uno de los ejemplos más importantes para nosotros, es la conversión de nuestro tubo de crema dental. Hoy, orgullosamente podemos decir, es 100% reciclable. ¿Cómo arrancó todo este camino? Y si me ayudas con la siguiente. Este camino arrancó por muchísimos años de estudio, porque a nivel mundial se van a relleno sanitario más de 20 billones de tubos que no pueden ser reciclados. Hace más de cinco años, en investigación a nivel global, cuál es esa tecnología que necesitamos para hacer un tubo que sea colapsible, pero a que más no pierda el sabor cuando nuestros usuarios van a hacer uso de él. En Colombia hicimos una inversión de más de 8 millones de dólares para traer la tecnología necesaria. Y el año pasado, a partir de abril, el 100% de los tubos que hacemos en Colombia son reciclables. ¿Qué lo hace reciclable? Anteriormente teníamos una capa de aluminio, nuevamente para la sensación de ser colapsible. Pudimos eliminar esta capa de aluminio y ya el 100% es de polietileno de alta densidad. ¿Qué quiere decir? Que como cualquiera de las botellas, nosotros ahora podemos, después de hacer uso del tubo, puede ir a una caneca blanca porque eso es lo que queremos. Ahora el trabajo es hacer que haga parte de la economía circular. Entonces, la parte de lo que nosotros nos hace también muy orgulloso es que hicimos de manera orgullosa esta patente quedó abierta. Lo que queremos es que la industria haga uso también de host, porque como líderes queremos también pavimentar el camino, queremos que nos sigan, queremos que esos 20 billones de tubos a nivel mundial o los 300 millones que hacemos aquí en Cali, se puedan reciclar y regresen, porque con eso nuevamente podemos inclusive hacer botellas de suavitel. Estamos comprometidos y tenemos también más de 10 proveedores mundiales de los grandes haciendo seguimiento a esta tecnología que tenemos. ¿Cómo vamos? Les comentaba Cali, la primera subsidiaria en Latinoamérica de hacer la conversión, entonces orgullosos por eso, pero ya tenemos 11 subsidiarias a nivel internacional, por fuera de Latinoamérica y ya llevamos 2 billones de tubos fabricados con esta nueva tecnología. Es muy fácil de verdad reciclarlo, el diseño es facilísimo y realmente los invito cuando regresen a casa y miren ustedes que tiene el logo de reciclable, simplemente lavarlo y depositarlo en la caneca blanca. Pero lo bueno aquí es el porcentaje tan grande que va a generar impacto en la huella de carbono, pero también en el consumo de agua que tenemos a nivel mundial, entonces son cifras bastante alentadoras que nos gusta también compartir en foros como este. Y aquí un pequeño video de lo que significa ese tubo para nosotros. Hola. ¿Es verdad que no tienes algo único como nosotros? No, estoy hecho de polietileno. ¿Qué es eso? Significa que soy de plástico reciclable, no voy al basurero. Oh, guau, mirate. Orgullosamente reciclables. Bueno, y con eso estamos llegando también al final de nuestra intervención, la verdad para nosotros ha sido un orgullo estar aquí compartiendo, porque creo que como líderes empresariales tenemos una responsabilidad muy grande de compartir estas iniciativas, de que nos ayudemos, de que sigamos haciendo del valle un valle más verde. Operamos aquí y lo estamos haciendo porque estamos convencidos que todos merecemos un mundo por el cual sonreír. Entonces, la invitación es que juntos podemos hacer esa diferencia, que juntos hagamos y sigamos haciendo de este valle, nuestro valle, un valle más verde. Muchas gracias. Aplausos.